Para Super Usa TV, el mundo es como una aldea donde no hay grandes distancias gracias a las redes sociales. Por eso tenemos corresponsales en todo el planeta para hablar de lo que más nos gusta y lo que más te guste. Super Usa TV, un mundo de contenidos para un mundo totalmente globalizado. Super Usa TV. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama Quintero TV. Aquí desde Miami, desde Super Usa Miami. Super Usa TV en Miami. Un fuerte abrazo de nuestro canal 36. Y por supuesto, muy contentos, pero muy contentos de que ustedes estén con nosotros diariamente. Hay tantas cosas y tantas sorpresas que les hemos preparado siempre con artistas, con diferentes temas. Estamos de verdad felices de la respuesta de la gente. A través de nuestro Facebook, nuestro YouTube que crece día a día y a través de nuestro canal aquí en la ciudad de Miami, la capital del sol. Vamos a saludar en Colombia a una gran cantante. Este ha navegado en todos los ritmos, salsa, cumbia, merengue y ahora está en el género popular. En Colombia, Silvia Cardoso, ¿cómo estás? Alfonso Jader, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de acompañarlos hoy en este maravilloso programa, saludar a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Y bueno, sí, vengo a contarles de mi trayectoria musical y de cómo llegué, cómo pasé de estar en el género tropical al género popular. Silvia, es un gusto tenerte para nosotros en Quintero TV. Háblanos un poquito de tu vida, cuándo empiezas tú como artista, de dónde nace esa vena de querer cantar y de hacer todo lo que has hecho en tu trasegar por la música en general. Bueno, como decía el maestro Leandro, yo pienso que el que nace con las artes, esto nace con la persona en el chip desde muy niño. Yo vengo cantando también desde muy niña, pero yo decidí estudiar comunicación social. Estudié en la Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Cuando egresé, hice cinco años de mi carrera en la clínica La Foscal. Pero yo sentía que no era plenamente feliz, que algo faltaba y siempre que iba de pronto a conciertos o a eventos y había tarimas, yo veía eso muy lejos y yo soñaba con estar ahí. Entonces, en el año 2012, tuve la oportunidad de conocer a Javier Peña Oliveros, que pues hoy en día es mi esposo. Él me dio la oportunidad de empezar a hacer mis primeros pasos en su orquesta llamada Caneibán. Y desde entonces, pues decidí renunciar del todo a la comunicación y dedicarme de lleno a la música. Con esta orquesta recorrimos gran parte del territorio nacional e internacional. Estuvimos dos veces en el Festival de Orquestas de Barranquilla. Conocimos al gran Checo Acosta, con él logramos hacer un tema que desafortunadamente, pues por recursos económicos, lo pudimos promocionar. Pero bueno, nos ha ido muy bien, yo no me puedo realmente quejar y a la fecha, pues ya llevo ocho años de lleno dedicada de la mano de Javier, pues a la música. Y estando precisamente el año pasado trabajando como dúo musical en China, pues viene todo este tema de la pandemia. Tenemos que regresar a Colombia, nos cambian los planes y estando confinados, pues Javier, yo estaba bastante afectada por el tema del COVID, estaba pues muy deprimida. Y un día, pues él decide prender los equipos y me dice, mi amor, prepárate que te voy a poner a triunfar. Y yo, pues ¿cómo así? Entonces él me muestra una canción que es una composición de él que se llama Hasta Hoy, que es el tema con el que iniciamos todo este proyecto musical, todo este sueño. A mí me encantó la canción. Y bueno, desde ahí empezamos con todo esto, que el nombre, que el logo. ¿Cómo fue la experiencia en China? ¿Qué ciudades? ¿Cómo fueron los contratos? ¿Qué canciones te pedías? ¿Cómo es el comportamiento de los chinos? Cuéntanos un poco. Bueno, mi esposo desde hace mucho tiempo ha estado más que todo por fuera del país. Él es el que tiene estas redes. ¿Tu esposo es chino? ¿Tu esposo es chino? No, 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 no. Mi esposo es colombiano. Pero digamos que su trayectoria musical ha sido más en el exterior que en Colombia. Entonces desde que yo lo conocí, digamos que cuando las cosas se complicaban un poco en Colombia, porque ustedes saben que vivir de la música, solo de la música en Colombia, cuando tú no tienes otro negocio alternativo, pues es difícil. Entonces siempre que la veíamos como complicada, pues decíamos, vámonos, ahora con COVID ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Pero bueno, entonces precisamente hace dos años pues las cosas se complicaron nuevamente y decidimos viajar. Yo he estado dos veces en China, uno, mi primer viaje estuve en la ciudad de Qingdao, estuve un año y seis meses con él. Y ahoritica este último contrato estuvimos, pues no alcanzamos a terminar el contrato, era por un año. Estuvimos en, ay, no recuerdo el nombre de la ciudad. Más que la ciudad, ¿son hoteles de cinco estrellas o algo así? Sí, mira, en lo que es Emiratos Árabes y China tienen esta modalidad de contratación donde traen músicos de afuera, incluso cubanos, este, colombianos, bueno, de todas partes del mundo y les hacen un contrato donde mínimo dura de seis meses a un año. Tú vives en el hotel, te dan todas las comidas, te dan los tiquetes, te dan las visas y fuera de eso, pues obviamente tienes un muy buen salario. Entonces, pues allí. Sí, una pregunta, una pregunta. ¿Comiste murciélago o sí? No. No, 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 no me atreví a comer eso. Yo me imagino que en un hotel de esos te pedían canciones de Celia Cruz, ¿no? La más universal de las cubanas con Gloria. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Cuál te pedían para que Leandro, desde Cuba y desde Miami, te escuche? Una de esas que cantabas allá en China. Carnaval. Esa es carnaval, la vida es un carnaval. Carnaval. ¿Cómo decías? Dice así. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla y todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Pero quiero de pronto preguntarle a Silvia, en su fábrica, porque también ha fabricado sueños, ha fabricado ilusiones, ha fabricado muchas cosas interesantes. ¿Cuál de esos que has fabricado te ha hecho la vida feliz, te ha hecho la vida como tú la has querido? Mira, definitivamente la música, porque gracias a que tomé la decisión y que se me presentó la oportunidad de empezar a hacer mis primeros pasos en la música hace ocho años, he tenido la oportunidad de viajar, de conocer gente maravillosa, de desarrollar un don que Dios me dio, que es cantar, aprender muchísimo, porque pues obviamente ustedes saben que todo esto es un proceso, todos los días se aprende, uno nunca debe creerse que se las sabe todas, porque el día que se las cree, ahí se va a pique. Entonces he aprendido también muchísimo, quiero agradecerle a Javier Peña, que fue la persona que me vio en mi talento y me dio la mano y me apoyó, porque antes de eso yo digamos que durante mi carrera toqué puertas por aquí y por allá, pero digamos que no se me dan las oportunidades porque pues de pronto estaba muy metida con el cuento de la carrera, no me quedaba tiempo y era difícil obviamente tomar esa decisión de bueno, voy a dejar mi trabajo estable, mis prestaciones, mi salario constante por desarrollar una actividad que ustedes saben que es completamente, que uno no sabe qué va a pasar, es muy incierta. Exacto, entonces definitivamente mi sueño más grande es la música, gracias a Dios. Oye, Silvia, Silvia, dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, en el caso tuyo, detrás de una gran mujer hay un gran hombre. También sí. Oye, hasta hoy, queremos escuchar un capelazo de hasta hoy, lo que está promocionando a nivel mundial, quiero que vayan a redes sociales, la busquen, busquen también Silvia Cardoso, la verdad, vayan conociendo su música que está más que interesante. Un poquito de hasta hoy. Este es nada más con él, pero si quieres te canto hasta hoy. Primero hasta hoy, después con él. Primero hasta hoy, bueno, hasta hoy dice así. Ay, qué vueltas que tiene la vida, llegué a pensar que sin ti estaría perdida. Pero hoy tus mentiras y descaro me han quitado la venda que me había cegado. Pero tú eres culpable por jugar con mi cariño. Yo te amé toda una vida y hasta hoy, Señor, juegas conmigo. Silvia, ¿tuviste algún obstáculo en el hecho de que tus padres de pronto se oponían, querían que cantara, no querían que cantara? Porque muchos artistas que a pesar de que sus padres se oponen, han salido a la palestra y han sido exitosos. ¿Cómo fue tu caso? Mira, afortunadamente, en mi caso, mis padres me han apoyado desde siempre. Es más, cuando era muy niña, en todas las reuniones, pues en la mayoría de reuniones, siempre llevaban grupos musicales y mis papás eran los primeros que me decían, Mita, vaya a cantar, vaya a cantar la canción. Entonces, no, gracias a Dios, ellos me han apoyado al 100%. Viven muy orgullosos, pues, de mí, de lo que he logrado, de lo que he hecho con la música. Saben que también, pues, estamos pasando por momentos difíciles. Obviamente, esto afecta un poco la parte emocional. Pero, confiando en Dios, pues, yo digo que no hay tormenta que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y yo sé que después de que pasa la tormenta, llega la calma y llega recargada. Entonces, espero que Dios traiga cosas positivas para los artistas que nos hemos visto tan golpeados por la pandemia. Bueno, háblanos de Nada Más con Él, que es otro tema que estamos promocionando en el día de hoy. Bueno, Nada Más con Él es una composición mía. La letra de la canción la escribí yo. Los arreglos musicales son de Javier Peña, que es mi esposo, mi productor musical. Y esta canción, pues, habla de una relación que está completamente deteriorada por no solamente la infidelidad, sino también por el abuso y el maltrato hacia la mujer. Pero es una canción bonita porque tiene un final positivo. Y es que esta mujer... Oye, Silvia, Silvia, este video, ¿dónde es? Que están unos parajes bien bonitos, estoy viendo aquí. ¿Eso dónde es? Ese video lo grabamos en las instalaciones de Ritoque Gol. Tengo una familiar que el papá vive allí, entonces con ella, ella me facilitó las instalaciones para hacer el rodaje del video. Muy buenas instalaciones, se ve fantástico, fantástico. Está muy bien logrado. ¿Quién hizo el video? Mi esposo. ¡Ah, no! ¡Joder! Javier es el multiuso. Estoy viendo que sí, que hace música, produce, hace todo entonces. O sea, no solo es un buen equipo, hacemos un excelente equipo de trabajo. Él hace toda la parte musical, maneja todo este cuento de edición de videos. Yo hice, obviamente, hago el guión siempre como literario de las imágenes que van a ir. Y sí, nos complementamos muy bien, gracias a Dios. Y no les, si les dijera con qué se grabó, pues no me lo creería. Con un celular, guagüey. Con un guagüey. No, 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 te voy a comentar, Silvia, te repito, no me causó extrañeza, porque todos los jóvenes del reggaetón están grabando sus videos de alta revolución y high definition y todo lo, con este tipo de celulares. Entonces, hace unos días pasé por, mira, ahí está la calidad del video, muy buen video, claro, sin audio, para que ustedes lo vayan a ver a YouTube. Es que, Alfonso, estos celulares de hoy en día graban en 4K y aparte tienen trucos para mejorar todavía el 4K. Imagínate, si el 4K es la excelencia, imagínate cómo será mejorándolo. Entonces, estos aparatos vienen, aún salen mucho mejor que cualquier cámara a veces de video realmente. ¿Alguien es que me dice, se quedó sin batería? Eso se llama costumbre, costumbre. Leandro se quedó sin batería. Hoy no era el día de él, Dios mío. Esperemos, esperemos que así como se le olvidó cargar el celular, no se le vaya un día de esto a olvidar, llevarse el 3 o llevarse la guitarra, porque queda en mitad de camino. No, tengo que complementar la historia antes de terminar el programa. Nos quedan 5 minutos de programa, pero tengo que complementarla. Entonces, como te decía Silvia, yo trabajo en este canal de televisión, cubano por demás. Soy el único colombiano, honor que me hace la comunidad cubana, de aceptarme y adoptarme por mucho tiempo. La verdad, me siento muy complacido. Entonces, entre los 30 que hay allí, el único colombiano soy yo. Y cuando vino Leandro a buscarme por si yo conocía a Jorge C. León. Y le dije, claro, yo conozco a Jorge, amigo mío, por muchos años. Yo pasaba música vallenata. ¿Qué qué? Y entonces, cuando yo vi, me vi rodeado. La conclusión del tema, me he llevado a los cubanos para Bogotá ya en dos oportunidades. ¿Verdad? Sí, seguro, seguro. En dos oportunidades. Una de ellas, les hice, por supuesto, Jorge nos regaló un conciertico pequeño. Y están enamorados de la música de Jorge C. León aquí en Miami. Jorge es un referente aquí en Miami de la música de Jorge C. León. Así que, Silvia, qué grato de verdad que un artista colombiano sea representante a nivel internacional. No sé si te pasó en China con todo lo que están pasando con todos estos muchachos, Maluma, Balvin y todo, que están súper pegados. Ahí se conectó Leandro de nuevo. Leandro, ahora sí, pero te quedó muy, muy, no se te ve la cabeza. Y tampoco se escucha. Y se escucha ni se le ve la cabeza. Entonces, Silvia, de verdad, es un honor que el músico colombiano esté representando a nivel internacional, también como lo hicieron ustedes en China. Claro, claro que sí, ¿no? Eso por fuera, lo que es Shakira, Maluma, todos los reguetoneros obviamente están súper pegados. Oscar LG, el reguetón es un género muy fuerte hoy en día a nivel mundial. ¿Y tú cantas reguetón también? Digamos que sí. No, no, pero no, pero no, pero no, la que nos debías nada más con él, porque nos dedicamos a hablar del video, que está muy bien hecho, pero queríamos conocer la intimidad de la canción, la compusiste tú, ¿cómo fue eso? Sí, les contaba que, bueno, que hablaba sobre el maltrato hacia la mujer, pero que era una historia bonita porque tenía un final positivo y es que esta mujer que está siendo abusada, pues decide terminar esa relación, decide decirle, ¿sabes qué? No quiero nada más contigo y darse una nueva oportunidad. Entonces, yo creo que yo, las personas que me conocen cuando escucharon la canción y pues saben que yo soy una mujer casada o de ocho años, dijeron, Dios mío, esta mujer a qué hora se divorció, a qué hora la golpeó el marido, le puso callos. Pero no, afortunadamente no ha sido mi caso, les cuento que estábamos viendo una noche de pasión de Gavilanes con mi esposo y a mí se me vino el ritmo a la cabeza y a mí me pasan chispazos así cuando de componer y pues yo, ahí me llegó la novela, me fui para el cuarto, hice la canción y el otro día se la canté a mi esposo y le dije, mira amor, quiero que me hagas el arreglo de este tema y quiero que lo lancemos como mi tercer sencillo para cerrar el año 2020. Entonces, así lo hicimos y pues afortunadamente ha tenido muy buena acogida, la gente le ha gustado mucho y ahora que llega Mario Claros a mi vida, pues decidimos empezar esta promoción fuerte en medios masivos de comunicación para pues darme a conocer a través de esta canción. Bueno, Ana María Camargo, Ana María Camargo Moreno, te está felicitando, dice que escuchó la canción y le fascina, así que saluda a Ana María Camargo y cántale un poquito de Nada Más con él. Ana María, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de ir a mi canal y escuchar la canción y dice más o menos así. Hoy he decidido contarle al mundo mi verdad y arrancarme esta pena que me ata y me condena, que me hunde y me envenena y no quiero soportar jamás. Se trata de él, de un hombre falso, mentiroso y atrevido, que jugó con mi cariño, que trapeó conmigo el piso y como si fuera poco, me golpeaba y me era infiel. Pero ya me cansé, pero ya me cansé de soportarle sus insultos, malos tratos y abusos, que se vaya y que no vuelva, ya no quiero nada más con él. Ahí está. ¡Guau! Eso está fuerte, Jader. No, sobre todo, sobre todo, que me gusta es que estratégicamente el nombre es un nombre vendedor, porque cualquiera con el nombre se equivoca. Pensaría que tendría otra temática y yo creo que eso habla muchísimo, eso es importante tener en cuenta. Pero me gusta el mensaje y lo apoyo. Ninguna mujer puede permitir que un hombre le pegue, ni la insulte, ni la toque. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sin duda alguna! Ni una más, ni una más. Ni una más. Y es que mira que la canción tiene algo muy en particular y el mensaje es fuerte porque muchas veces cuando las mujeres están pasando por esta situación, es como de resignación y de por qué me pasa esto a mí y esto me duele y eso no debe ser así. La reacción de la mujer debe ser como de rabia, de querer salir de esa situación, de querer ya que ese hombre no esté más en su vida. Y ese es el mensaje principal de la canción, que la mujer no se sienta como, Dios mío, ¿esto por qué me pasa? O sea, víctima no, porque las mujeres no podemos ser víctimas del abuso y del maltrato de los hombres, todo lo contrario. Valemos mucho y merecemos tener una persona a nuestro lado que nos quiera, que nos aprecie, que nos valore, que nos ame como lo merecemos. Bueno, a mí me consiguen en Instagram y Facebook como Silvia Cardoso SC y en mi canal de YouTube como Silvia Cardoso. La pasé súper contento, lástima, como siempre el tiempo es corto para nosotros en este espacio, es así, hay que cumplir con los horarios, pero encantado de tener estos dos talentos maravillosos en el día de hoy. Así que a Silvia te auguramos mucha, 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 muchos éxitos y mucha fortaleza para que sigas creciendo como profesional y como artista. Saico, la única sociedad autorizada para distribuir y recaudar los derechos de autor de los compositores en Colombia. Saico es de todos, este es el salón de la dirección societaria de la Sociedad de Autores y Compositores, donde aparecen Romulo Caicedo, Antonio María Peñalosa, Rita Fernández Padilla, el presidente de Saico Rafael Manjarrés, Carl G. Consagrada del Mundo, Christopher desde San Andrés Islas, Fonseca, El Charrito Negro y su música popular, y el ídolo Andrés Cepeda, porque la canción que escuchas, cantas o bailas, tiene un compositor. Marco Nova, el médico de la familia que se preocupa por su salud, atención personalizada y compasiva. Soy su médico, Marco Antonio Nova, médico de familia, y los espero junto a su familia aquí en el consultorio nuestro, aquí en la ciudad de Miami Lakes. Haga su cita, 305-821-8282. Marco Nova, su médico de familia. Hola, soy su abogado hispano, Carlos Jiménez. En este video voy a hablar de qué hacer cuando usted sufre un resbalón o una caída. Si usted está en un supermercado, en una tienda o un centro comercial y se resbala y se cae, tiene que saber qué hacer. Lo primero que tiene que hacer es asegurarse que se puede parar sin crear más lesiones. También reportar el incidente a alguien en la tienda. Es importante que si es necesario, vaya al hospital para que atiendan sus heridas, sus lesiones. Luego, llámenme. Me pueden llamar al número de la pantalla. Recuerde, soy el abogado hispano Carlos Jiménez. No vaya a firmar ningún documento en esa tienda, en ese centro comercial, si antes hacérmelo ver a mí. Recuerde, Carlos Jiménez, por más de 15 años luchando por sus derechos. Estás viendo Super Usa TV, el canal que te muestra lo mejor de la cultura latina. Super Usa TV, con lo mejor del deporte. Noticias, noticias, ayuda a la comunidad. Super Usa TV, nuestra misión, entretener e informar. Super Usa TV, su TV.